¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero se encuentren bastante bien. Por fin ya estoy de regreso con un video en el canal para ustedes, así que vamos a comenzar. Bueno chicas, vamos a comenzar. Hoy, el video de hoy se va a tratar de... Vámonos a preparar para la primavera que ya está a la vuelta de la esquina. Y la verdad es que aquí donde yo vivo es prácticamente invierno en primavera porque todavía está muy frío, pero como sea podemos cambiar nuestro estilo. Vamos a dejar esos colores de invierno que son muy fuertes, los acabados en mate en el rostro. Ahora yo en esta temporada opto por utilizar más productos que me den más luminosidad en el rostro. Los labiales no tan oscuros, ya más rosados, fuchas, que de por sí yo los utilizo todo el año. La verdad es que no, eso de los labiales me da igual. Si me gusta, de repente me dan ganas de utilizar el Candy Jump Jump en invierno me lo pongo. Pero bueno, va más ad hoc para esta temporada utilizarlos. Entonces les voy a mostrar ahora la base que yo voy a estar utilizando. Llegaba mencionar que yo, como les digo, aquí en la primavera todavía es muy fría. Yo utilizo base todavía. Hasta el verano es cuando ya solo BB Cream o polvo. Pero en la primavera todavía utilizo base. Y voy a estar utilizando la True Match Lumi de L'Oreal que esta da un acabado luminoso en el rostro. Muy muy ligero. Y como les decía, esta base deja un acabado luminoso en el rostro. Se ve muy bonito y me encanta. Entonces va a ser la que voy a estar utilizando durante la primavera. Al igual que la Photo Ready de Revlon. Y vean como pueden ver, está nueva. Ya quiero utilizarla. También dicen que tiene partículas que hace que se vea el rostro luminoso. Le da un glow muy ligero al rostro y por eso es que quiero probarla. Y bueno, de polvo voy a estar utilizando cualquier polvo de farmacia. Ustedes saben que el True Match es mi favorito. Este lo acabo de comprar porque el que tenía ya se me terminó. Y yo utilizo el tono W3 Nutrage. Me encanta. Me encanta para sellar el maquillaje. La verdad es que no me hace grasa en el rostro. En el verano sí más, pero ahorita en el invierno se me ha secado la piel. No sé por qué. Entonces estos productos que tienen un poco de luminosidad como la base me viene perfecto. Y bueno, también suelo utilizar este polvo que es de Wet n Wild. Es súper económico. Y lo comparan con uno de Hourglass que es carísimo. Y la verdad es que yo lo utilizo para sellar el corrector. Ahorita no lo traigo, pero yo para eso lo utilizo. Y la verdad es que queda muy bonito. No se ve brilloso, feo. Se ve, este, le da más luz. Nos da más luz. Entonces, si no lo tienen, si no lo han intentado en probar en el corrector, úsenlo para que vean cómo les funciona. A mí me encanta. Y bueno, este es en el tono... Acá está. Es en el 743A de Wet n Wild. Otra de las cosas, como ya les dije, que me encanta para esta temporada es que mis mejillas resalten, que se vean coloridas. Tampoco de Heidi, así unas chapotas, pero sí que se vea un glow, que se vea bonito. Y estos son mis tres favoritos que voy a estar utilizando durante la primavera y el verano. A lo mejor en el verano ya no mucho utilizaría. A lo mejor uno en crema, pero durante la primavera sí. Y bueno, este es de Laura Geller. Me encanta el tono que tiene. Está muy, muy, muy bonito. Se llama Pink Valentine. Está precioso. También no puede faltar mi corazoncito de Too Faced. Este es en el tono Candy Glow. Y bueno, mi favorito, mi favorito de todos los tiempos, que es el Peach Beach. Me encanta este. Ok, también otra de las cosas que me encanta para la primavera es rociarme de Splash. Y este es uno de los que me encantan. Es una fragancia floral, pero es muy ligera. Es muy, muy suave. A mí me encanta y no uso perfume. Lo que hago es salirme de bañar y... Me echo en todo y durante todo el día hueles delicioso. Se los recomiendo. Este es de Victoria's Secret y se llama Shared Love. Ok. Vamos con las sombras. Lo que más utilizo yo para la primavera en sombras son como estas que son como en crema. Estas son de Rimmel y la verdad es que me encantan. Les voy a hacer un swatch de esta para que vean cómo se trabaja súper bonito. Está bien pigmentada esta sombra. Me encanta. Vean qué preciosa está. Les voy a mostrar esta otra que también la uso bastante. Ay, qué preciosa. Vean. Como rosita, metálica, no sé. Un color bien neutral como a mí me gustan. Están bien bonitas, se las recomiendo. Y también tienen en mate. Les voy a mostrar. Les voy a hacer un swatch de esta que es una en tono mate. Este es un café y guau. Vean qué súper pigmentada está. Y se puede trabajar bastante bien. Se difumina muy, muy bien. Se las recomiendo. Otra de las sombras que también suelo utilizar bastante. Son estas de Infalible. Y mi paleta, la Naked, la original, también es algo que utilizo mucho. En sí las utilizo todo el año porque ustedes saben que a mí para los ojos los colores neutrales son mis favoritos. No me gusta mucho ponerme rosa, amarillo, verde y esos colores en los ojos, pero así neutrales. Seguimos con los productos de belleza. Otra de las cosas que utilizo bastante es la vaselina porque ustedes saben que los codos, las rodillas, los pies se tienden a resecar. Y bueno, ya para la primavera mostramos un poco más de piel. Entonces, para que se vea bonita esa piel, le vamos a poner vaselina y se va a ver brillosa, se va a hidratar. Se las recomiendo bastante. Y bueno, otra de las cosas que no nos pueden faltar son los labiales. Yo suelo utilizar bastante los crayones, estos, los lápices, que son bálsamos también con color. Y bueno, estos perfectos son en acabado en mate. Estos son de Revlon. Este color en particular me gusta bastante utilizarlo. Vean que está precioso. Me voy a poner aquí arribita. Vean que hermoso color. Este es el número 210 y es de Revlon. Me han estado preguntando bastante por el labial que traigo puesto. Y chicas, no me lo van a creer, pero es este labial de Jordana. Le da un ligero parecido al Flat Out Fablox de MAC. Y este es en el tono 188 Cranberries. La verdad es que me encantó. Este me lo regaló una amiga de aquí de YouTube y está súper bonito. Me voy a hacer aquí un swatch para que vean. Que es hermoso. Y disculpen mi tatuaje que me puso mi hijo. Lo que hacemos las mamás por complacer a los hijos, ¿verdad? Pero ahí se ve el color. Está súper bonito. Es este de aquí. Y sí, es de Jordana. Y me encanta. Y bueno, chicas, también les voy a mostrar este aceitito de argán que trae brillo, trae glow. Se puede utilizar para la piel, para las piernas, los brazos, para todo lo que quieran, para el cabello. Y la verdad es que lo he utilizado muy poco, pero le voy a sacar mucho, mucho, mucho partido ahora en el verano. Y pues, se los recomiendo. Y bueno, ahora vamos con las prendas. Dejamos los de belleza, el maquillaje. Y ahora vamos un poco con lo fashion para vestirnos. Vamos a dejar ya los colores oscuros. En el closet vamos a sacar el color. Blancos, pasteles, flores, todo eso que indica que ya está la primavera. Todos los estampados de flores. Y yo estoy aquí preparada con estas botitas que la verdad me encantan. Son súper cómodas y quedan con todo. Vean el estampado que tiene floral. Las puedo usar con jeans, con short, con vestido, con todo. Así que no las voy a dejar de usar ahorita en la primavera. Y bueno, otra de las cosas con las que nos podemos ir preparando es con esta. Tipo de blusas de estampado floral. Las pueden usar con chamarra por si hace frío, con bufanda. Pero ya les va a dar un toque diferente por los colores y el estampado. Se ve muy bonita. Aquí les enseño más prendas de estampado de flores. Así que chicas, saquen, saquen ya su ropa de primavera del closet porque ya la van a utilizar muy pronto. Bien, ya es tiempo de sacar nuestros accesorios de colores. Vean, aquí está este collar que es así como menta. Pueden sacar rosas, naranjas, azules. Todos esos colores van a quedar súper, súper, súper bien. Ahora vamos con los esmaltes. Y chicas, estos esmaltes la verdad es que me encantan. Estos tonos pastel son los que yo voy a estar utilizando bastante. Ahora, en la primavera, me encantan. Y también voy a utilizar el... Ay, ¿desde cuándo quiero ponerme este verde? Se me olvida, pero yo creo que ahorita lo voy a dejar. Me lo voy a poner porque me encanta. Se llama Mojito Madness. Y es de Eisy o Eisy. Y está súper lindo. Me encanta este tono verde. Y bueno, este que es súper famoso aquí en YouTube. Que es el bikini. Está súper, súper bonito. Tiene destellos como color plata. Está bien lindo. Y bueno, también otros dos que me están llamando mucho la atención. Los he visto mucho en esta temporada que viene de primavera. Este, no sé por qué son estos metálicos. Este es en plata. Y este es en dorado. Y también me los quiero poner. Por eso lo saqué, porque este fue el que más me llamó la atención ahorita. El plata para todas las uñas. Se ve súper bonito. Y este... Este es el tono 13. Es de Hard Candy. O Hard Candy. Y este es el 925 de Revlon. 925 de Revlon. También está súper bonito. Y chicas, por último les voy a mostrar el protector solar. Que no se les debe de olvidar ponerse su protector solar. Y ahora sí me despido porque este video se hizo demasiado largo. Déjenme sus comentarios. Y bueno chicas, ahora sí nos vamos a ir con los saludos. Y la verdad es que se hizo la lista bastante larga. Saludos a mis pequeamigas. Irma, Mendoza y Carlita Chávez. Amigas, les mando un saludo y un beso enorme. Y al ratito nos vemos por Whatsapp. Un saludo para Flor Castillo. Un saludo para Patricia Mesa. Desde Coatzacoalcos, Veracruz. Muchísimas gracias por ver mis videos. Un saludo para Lau Palmerín. Desde México. Un saludo para mi amiga Ivana Maldonado. Ella es de Chicago. Te mando muchos saludos amiga. Un saludo para Cintia Costa. Para Gaby Valencia. Y para su hija Anay desde Ecuador. Muchísimas gracias por ver mis videos. Les mando un beso. Un saludo también para mi amiga Zaira Nordre. Ella tiene canal. Les voy a dejar el link en la cajita de información. Un saludo también para mi amiga Cintia Gutiérrez. Ella vive en Oaxaca. También un saludo para Lore Velásquez. Un saludo para Gretchen Díaz. Una señora guapísima. Ella también tiene canal. Les voy a dejar su link en la cajita de información. Un saludo para Valeria Candia. Para Michi Portilla Fuentes. Saludos nena. Un saludo para Mari Norton. Para Rosy Telles. Para mi amiga Jessica Baez. Ella es de California me parece. Te mando muchos besos amiga. Un saludo para Yamilet López. Para Carlita Quita. Para Alba Coelho Rivas. Para Blanca Cortés. Para Alba Coelho Rivas de nuevo. Para Chepa Pérez. Muchísimos saludos. Chepita ella siempre me comenta. Me deja likes, etc. Un beso. También saludos para Jennifer Vargas. Para Alma Esquivel. Para Marlene Rodríguez. Ella es de Chicago. Me acuerdo bien de ti. Muchos saludos. También para Esmeralda Resendiz. Te mando saludos. Para Victoria Marianito. Ella también es una hermosa. Siempre me anda comentando. Dando likes. Muchísimas gracias. Y por último. Un saludo para Alma Quintana. Y para su bebé. Amiga. Te mando muchos saludos. Y un beso. Y bueno chicas. Hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. Déjenme sus comentarios. No olvides irte sin suscribirte. Aquí abajo en el botón. Donde dice suscríbete. Dale click. Es gratis. Y así no te vas a perder ninguno de mis videos. Síguenme en mis redes sociales. Para que podamos platicar por ahí. Estar más en contacto. Facebook. Twitter. Instagram. Y bueno. Ahora sí me despido. Nos vemos en la próxima. Bye. Y bueno. Y bueno. Y bueno. Y bueno. Y bueno. Y bueno.